muy bien yo soy safe y como siempre sean bienvenidos a su canal de super sus favoritos mis chicos hoy tenemos un vídeo sorpresa un vídeo que nadie se esperaba chicos hoy tenemos el mejor vídeo del mes un vídeo que ustedes vi que ustedes comentaron mucho entonces les traje un adelanto gigante de las actualizaciones que va a tener quien que va a tener super sus para eso tuve que recurrir a otros recursos infelizmente yo no consigo entrar en el server beta voy a ver cómo es que consigo entrar posiblemente tengo que cambiar algunas cosas de mi ip para conectarme como si yo estuviese en china pero conseguí una gameplay de una persona que voy a estar describiendo aquí abajo en el canal del canal de ella ella es brasilera entonces yo que hice yo solamente pegué algunas imágenes de algunas gameplay que ella hizo y les voy a estar comentando encima o sea les quite el audio y yo voy a estar explicando les en español todo lo que tiene esa actualización entonces sin más largas vamos a iniciar este vídeo bueno chicos lo primero que les voy a mostrar aquí va a ser lo siguiente esta es la clase del cazador ok esta es la clase que viene ahora para liberarse qué es lo que tiene la clase del cazador como ven después que votan tú puedes elegir a una persona de las que están aquí si tú sospechas que esa persona es un impostor tú puedes elegirla y eliminarla sea quien sea si es tripulante no importa si es impostor no importa si es neutro no importa simplemente vas a eliminarlo antes de ser eliminado ok vamos a ver la gameplay que ella hizo el nombre de ella es insana gamer ella es brasilera y ella es muy buena haciendo ese tipo de cosas es la única que consigue entrar en ese servidor chino y ella consigue estar traiendo ese tipo de contenido para su público brasilero entonces vamos a ver lo que ella va a hacer chicos yo ya vi el vídeo verdad y esto es un review ella que hizo ella va a venir a apretar el botón para intentar hacer que los chinos la voten es muy engrasado es muy engrasado porque ella habla en portugués es como si estuviese hablando por ejemplo yo estuviese hablando en español dale chicos voten me voten me yo quiero que me voten y los chinos están ahí sin entender absolutamente nada voten me a mí voten me a mí ella dice saber pero los chinos están ahí sin absolutamente entender nada ella por los comandos que tiene el juego ella sabe que ese comando es para decir que ella es una sospechosa ella ya sabe quién es el otro impostor en ese caso el otro ya fue eliminado como vieron fue el turquesa y ella ya sabe quién es el otro impostor entonces la idea de ella es que la voten ella está intentando eso ya está intentando que la voten enladillando los molestando los para que ella sea votada del juego de que ella misma se vota y ella apunta en el jugador que ella cree que es y lo va a eliminar ustedes van a ver va a ser en este exacto momento como pueden ver votaron por ella y ella va a votar en el amarillo sólo después de la votación consigue hacerlo ella está muerta y miren quién ganó el de mip y ella porque ella consiguió descubrir a ese impostor otras actualizaciones que nos está traiendo es esta vamos a tener en la ruleta de galletas los personajes de las primeras temporadas quien no compra el pase quien nunca compró el pase que no tuvo la oportunidad de comprar el pase ellos están probando en el servidor beta para incluir esos personajes y que ustedes puedan obtenerlos ok que ustedes puedan obtener esos personajes todos los personajes que han salido tenemos también esta pequeña actualización está bien en la parte de los clanes es haciendo misiones mientras que tú juegas de algunas clases o algún compañero juega de algunas clases tú consigues retirar estas monedas de clan o del club en donde tú las puedes estar cambiando por otros ítems ok cada uno hace una misión así un compañero del clan y entra de médico otro dentro de de veterano y así va desbloqueando todas cada uno desbloquea uno para que los compañeros puedan retirar el ítem así ella viene y ella hace la misión de ella la misión de ella la hizo ya les voy a mostrar aquí no recuerdo exactamente cuál fue la que hizo si fue esa de médico y como pueden ver ella no puede retirarlos pero los compañeros de ella si pueden retirar ese ítem y estarlo estar cambiándolo por estos ítems aquí el primero sería está aquí que es el fondo del nombre él tiene una validez de siete días y vale dos mil ok y tenemos estas cajas quedan también aquellos 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 ítems aquellos aquellas skins que te la dan temporales por tres días por siete días o permanentes ella les está en este caso cambio por galletas este es la sorpresa que les tengo es la nueva impostora la que viene después de ese de ese cazador ella inicialmente no teníamos nada solamente teníamos que esa silueta no tenía absolutamente nada no sabíamos si era impostora no sabíamos si era una tripulante no sabíamos si era una neutral pero ya fue actualizado allá y es una impostora cuál es el nombre la astuta porque la astuta que es lo que yo les estaba comentando la astuta hace lo siguiente chicos la astuta va a marcarte ella va a marcarte mientras que tú estás jugando va a pegar con el color de cualquier uno de ustedes que esté ahí ciertos que los que no sean que no sean ustedes que no sea ella ella va a matar y va a reportar en el momento que ella reporta quien sale haciendo reporte es el color que ella eligió inicialmente como que si fuera una especie de ninja lo que ella va a hacer vamos a ver la game play para que ustedes conozcan un poco más ella liberó su carta que ya van a ver la game play a continuación así que vamos a ver yo espero que de verdad este vídeo por lo menos con este vídeo tenemos que llegar a los 400 inscritos porque es mucho contenido es muchas cosas y de verdad que yo les quiero traer lo mejor por ustedes así que bueno pues chicos si no están inscritos es el momento y es la hora de inscribirse en el canal el mejor canal de super sus latinos solamente que van a tener este tipo de actualizaciones posiblemente no va a tener otro canal igual así que no te lo vayas a perder no te pierdas nada vamos a ver cómo es que ella juega chicos ella no sé si se dieron cuenta tomó el color amarillo ella tomó el color amarillo y qué va a hacer aquí está el blanco mató al blanco y reportó quién ustedes creen que hizo ese reporte el amarillo ella lo mató como el color siendo el color rosado y quien reportó fue el color amarillo que va a hacer nuevamente cerró su puerta se vino le pasó por el lado amarillo volvió a agarrar el color amarillo y que va a hacer nuevamente ella va a buscar una persona para eliminar e intentar reportar como si fuera el color amarillo o sea se imaginan el tamaño del problema que eso tiene es como que fuera un espía con una con una mezcla de ninja va a ser muy bueno en serio va a ser muy bueno ese ese rol va a ser uno de mis favoritos ya lo es ya no lo he visto espero que lo liberen aquí vean mató reportó y quien reportó amarillo nuevamente es muy sospechoso chicos es excelente ese rol me encantó ella no lo consiguió votar porque no lo consigo votar porque ella no sabe hablar chinés es obvio ella no sabe hablar chino y en ese caso ella no sabe lo que ellos están diciendo pero desea la jugada ya está haciendo está haciéndola muy bien es exactamente eso que se hace ella va aquí ve ya agarró otro no fue el amarillo de esta vez fue el que estaba aquí en la puerta vamos a ver color que era que no me di cuenta fue el naranja entonces vamos a tomar en cuenta quien al naranja si ella mata alguno ella va a reportar como si fuera el color naranja vamos a ver si ella consigue hacerlo esta vez chicos es muy es muy es muy bueno ese rol de verdad que sí para mí es lo mejor de lo mejor va a ser un rol que va a ser bien difícil de tu encontrar va a ser bien difícil de tu descubrirlo tienes que pensar mucho porque puedes agarrar y matar y de y ponerlos como si fueran otro va a ser muy bueno ese rol aquí ven mató al turquesa y lo reportó quien reportó el naranja es demasiado bueno ese rol chicos es demasiado por eso que yo les estaba diciendo que había más actualizaciones esa actualización va a ser lanzada en el servidor beta este mes de abril todavía finales de mes de abril esperemos que sea liberada para el servidor oficial el próximo mes de mayo si dios quiere primero están probando así que bueno pues espero que de verdad sea una así que sea una buena prueba para que ellos liberen esa identidad para nosotros en el servidor oficial ya saben chicos este es el vídeo que les estaba trayendo este es el vídeo que me estaba dando vueltas en la cabeza que yo les quería traer espero que les haya gustado ok espero que les haya gustado voy a dejarles está aquí mi play aquí todavía rodando ya agarró otro color que fue el color marrón se ha venido para este lado la verdad ya solamente necesita matar a uno no necesitan ni reportar porque ya no hay gente suficiente así que por aquí queda este vídeo espero que les haya gustado nos vemos la próxima chao chao